¿Qué es la violencia en la política y en la historia nacional? Bien, para hablar sobre la violencia en la política y en la historia nacional, voy a destacar cuatro momentos que me parecen cruciales para la discusión. Primero, en Colombia ha primado una lógica de deshumanización, es decir, de comprender a los congéneres, no como humanos susceptibles de reconocimiento, sino como seres intercambiables, prescindibles, desechables o descartables. El sicariato, el terrorismo de Estado, el desplazamiento forzado, todo eso esconde una lógica que es mucho más profunda y que va más allá de esas prácticas concretas. Es más bien una especie de racionalidad que ha acompañado toda la historia nuestra, según la cual muchos humanos son susceptibles de descarte. Y son susceptibles de descarte o bien porque son peligrosos, o bien porque no son dignos de respeto, o bien porque son parte del enemigo. Eso algunos lo han llamado hoy el bloqueo de la perspectiva de segunda persona. Es decir, no vemos al otro humano como susceptible de interacción, como susceptible de un yo-tú, sino que lo veo como alguien completamente ajeno a mí mismo. Las bombas que ponía Pablo Escobar, las masacres del paramilitarismo, el terrorismo de Estado que incluso se ha agenciado desde la fuerza pública, todo eso hace parte de un adiestramiento que tiene como soporte la imposibilidad de ver al otro como humano, y que más bien se le ve como descartable o prescindible. En ese orden, esa lógica, esa racionalidad ha acompañado toda la historia nacional y creo que ha generado además que buena parte de la población en Colombia considere que la guerra no es importante, considere que las víctimas no son importantes, y ha generado una especie de economía de la insensibilidad frente al otro. Y eso, por supuesto, ha generado la imposibilidad también de tejer lazos de solidaridad o lazos incluso de un proyecto compartido. Entonces, lo primero que tendríamos que revisar en la racionalidad de la violencia en Colombia ha sido esa lógica permanente de deshumanización, esa lógica de no reconocer al otro y de considerarlo como descartable, deprescindible y por ese norte también como matable, torturable y como alguien que es susceptible de hacerle daño. Esa para mí es la primera clave para entender la violencia en Colombia. Habría una segunda clave que está ligada a la primera y es la imposibilidad de tejer una lógica del nosotros. Es decir, la imposibilidad de tejer un proyecto compartido, bien sea como un proyecto de nación o como un proyecto de un proyecto al menos común, por decirlo de alguna forma. Esa lógica está muy arraigada en buena medida porque durante el siglo XIX, en lugar de tejer un proyecto nacional, se tejió un proyecto de partidos tradicionales que entraron en guerras civiles y posteriormente de persecución a lo que se llamó el enemigo interno. Esa imposibilidad de generar un sentido de nosotros también ha generado un combustible para la guerra y para el enfrentamiento entre distintos bandos en conflicto. En tercer lugar, quiero destacar algo que se colige de los dos puntos anteriores y es la permanente lógica del enemigo interno. Como ha dicho Malcolm Dice en un reciente artículo, a Colombia llegó primero del anticomunismo que el comunismo. Es decir, antes de que en Colombia hubiera un partido socialista revolucionario, antes de que hubiera un partido obrero, antes de que hubiera un partido comunista, antes de que hubiera izquierda en este país, ya había sacerdotes y políticos conservadores que hablaban contra los peligros del comunismo. Pero además veían a todo lo que sonara a proyecto democrático, de izquierda, socialista, raízal o similar, como una amenaza al orden social. Esa lógica del enemigo interno generó no sólo que se bloqueara la posibilidad de nosotros, sino además que hubiera siempre una amenaza latente, no contra los privilegiados, sino contra todo el orden social. Y eso justificó entonces una lógica según la cual el enemigo interno tenía que ser eliminable. Y esa racionalidad acompañó la guerra de los mil días. Esa racionalidad acompañó la persecución al movimiento liberal de mediados de siglo. Esa racionalidad acompaña el genocidio contra el movimiento sindical. Esa racionalidad acompaña el genocidio contra la UP y toda la persecución a los líderes sociales que hoy se está viviendo. Considerar que en Colombia había unos sectores que eran políticamente importantes, no como una posible fuente de agonismo, o sea, de diferencia política, sino como un enemigo interno que había que descartar, que derrotar y que asesinar, es una tercera clave crucial para entender la violencia en Colombia. Y la última clave para entender la violencia en Colombia es la lógica del privilegio. O sea, en Colombia la desigualdad ha alimentado todo el régimen político y toda la dinámica económica en este país. Este régimen de desigualdad ligado bien a la gran hacienda, o bien a la desigualdad en los activos financieros, o bien a la desigualdad en el ingreso, ha generado que la clase dominante en Colombia no se entienda como clase dominante, sino como casta. Y en ese orden, esa casta ha hecho todo lo posible por mantener esos privilegios y esa dinámica de desigualdad. Entonces, se cierra todo el espectro, porque en buena medida esa casta ha combatido lo que ha considerado el enemigo interno, es decir, ha combatido a quienes se han opuesto a esos privilegios. Esa casta además ha deshumanizado a eso que considera el enemigo interno. Y esa casta además, en la medida en que ha tenido un interés enteramente particular, ha impedido un proyecto de nación. Y entonces, tenemos que, en buena medida, el origen de toda la violencia en Colombia pasa por una casta que no ha cedido en términos de sus privilegios, que ha bloqueado una lógica de construcción del proyecto de nación y de nosotros, ha deshumanizado a los que ha considerado como enemigo interno. Y todo eso ha generado esa economía de la insensibilidad frente al otro, lo que ha hecho que buena parte de la población para muchos se considera como descartable, como prescindible y por ende como asesinable o matable. Creo que en la dinámica del privilegio se juega una de las explicaciones posibles de la violencia en Colombia, pero sobre todo de la violencia represiva que sobre todo se ha articulado por la vía del terrorismo de Estado.